Hoy es el Día Internacional de los Profesionales de la Enfermería. Aquí me acompañan Liliana y me acompaña John. Ellos son enfermeros de nuestra Policía Nacional de Colombia. Dios y patria, como dice su lema. Ellos están entregándose todos los días para proteger vidas. Y en el marco de esta pandemia, no solamente están atendiendo a sus compañeros, sino que en el territorio nacional están atendiendo a otros pacientes. Los enfermeros y enfermeras están siempre allí con el sector de la salud. Están con los médicos, están en las unidades de cuidado intensivo, están en todos los servicios de hospitalización. Y aparte de cumplir con rigor y profesionalismo sus labores, sus tareas y sus protocolos, siempre tienen una sonrisa amable, siempre tienen una voz de esperanza, siempre tienen una voz de aliento, que es nuestro primer contacto con la salud. A todos ustedes les deseo que en este día reciban los aplausos de toda la sociedad, pero también que reciban el compromiso nuestro de seguir valorando su labor, esa labor que hoy el mundo recibe como una de las principales herramientas para salvar vidas. Que Dios los bendiga.